Tiene que reescribir en algún momento, eso sin duda, porque la historia del siglo XX, la que no han dado a nosotros, es una mentira, el 35-80% de ella. En el momento de reescribirla van a salir a relucir, que se yo, unos personajes que hoy en día pues están estigmatizados, pero que van a salir a relucir como los que fueron. Y esta canción pesquisa es para toda esa gente, porque no está fácil haber sacrificado una vida entera por un ideal que nunca vieron. Eso es algo que nosotros le demos a ellos. Esto se llama HF y es para todos ellos, y es de Mikey Rubén. Una vez te vi, atado pero sonriente, una inmensa patria entre la frente, y un corazón a punto de estallar, y un alma en plena libertad. Una vez te vi, estrechándole la mano a un viejo, se borraron de los que creyeron que alguien como tú no se podía escapar, fue cuando comencé a dudar. Y una vez te vi, estrechándole la mano a un viejo, se borraron de los que creyeron que alguien como tú no se podía escapar, fue cuando se podía escapar, fue cuando se podía escapar, fue cuando se iba a escapar. Una vez creí perderte en medio de la noche, partí tu hermano, cruzó a la ciudad, una vez oí que en las entrañas del bosque, Suena la trompeta de la libertad Los que se atrevieron a ponerle un precio A tus manos, a tu corazón No saben de glorias, no saben de sueños Quiero vivo y no muerto Quiero vivo y no muerto Y en el otro mundo, acá donde todo es incierto Conversamos sobre el mismo cuento que todos contamos un segundo atrás Y que pocos podrán recifrar Como el invasor se alimenta de su propio miedo Y cada noche va perdiendo bueno Porque sabe que aquí estamos preparados Y si el mitinre puede contra el guaraguá El ágil a la miel va a temblar Una vez creí que en el reino Alguien haces sangre, no te haces confiar Cuando te quedas, tienes un beso Y la destina forma de ser feliz Los que siempre llegaron a ponerle un precio A tus manos, a tu corazón No saben de historias, no saben de sueños Te quiero vivo y no muerto Te quiero vivo y no muerto Hermano Filiberto Te quiero vivo y no muerto